Música Soy una empresa de taxas en San Francisco de Macorís y fui a recibir un servicio por la base anoche, la base me dice a mi que recoja en un centro médico de por aquí centro clínico de aquí de la ciudad y cuando yo voy y recojo allá se monta una muchacha cuando yo llego a recoger a la muchacha ella me dice espérate y entra para adentro y luego después vuelve y sale cuando sale se monta en el carro le digo ella dama para donde la llevamos me dice llámame ma deja yo salgo le digo para donde la llevo por cual entrada me dice llámame por la entrada del avejero me dice si la dentro por ahí cuando voy después de después del liceo después del liceo que te ma deja para adentro ahí empieza un tipo a tocar bocina tra 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 socio me toca detrás de ti detrás de mí y entonces y tocando bocina pra 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 tocándome bocina tocándome bocina tocándome bocina tocándome bocina y cuando yo le digo pero este muchacho será como quiere pasar por encima entiendo y le dice a los muchachos será cuando yo hago balafome de verano porque la calle está estrecha si tú me entiendes la calle ya abajo está estrecha porque la están construyendo cuando yo vengo que redujo un poco para que me pase lo que hace que me la da el carro tin tan tin tan tin tan dice ya va y se asustó no sé yo no vi no puedo ver era de noche era al lado de la mañana son roturas como con objetos punzantes puede ser entiendes yo no te puedo especificar con qué le digo lo pudiste ver lo pudiste identificar cómo andaba él a él yo lo vi ¿cómo era? él es un frasquito el indecito claro ¿en qué se trasladaba él? en un CG en un CG ¿cuál crees usted que sería la intención de él? bueno amiguita yo no sé porque yo no sé por dónde viene esto yo simplemente asusté el sitio y pude escoger y se dio el caso ahí no te puedo decir cuál fue el día ¿y luego que rompió los cristales ¿qué hizo él? no, él siguió detrás de mí él me dio una persecución desde aquí de Madeja dimos la vuelta después allá me paré frente del hotelito de Jaya estaba cerrado del hotelito de Jaya y bajé por aquí y ahí detrás de mí y llegamos aquí a la Calvario Riva y llegó detrás de mí ¿con qué objeto dónde estaba él el carro? no es malo yo no sé ¿y la joven qué decía en ese momento? la joven lo que estaba resultando tenía en el piso bueno, si no la conocía yo puedo pensar que el asunto era con ella porque yo creo que con ella llamó a alguien ella como a la una de la mañana estaba cerrado no había nadie yo no había nadie yo me paré y no veo a nadie tengo que seguir estoy cerrado ¿qué hizo ella? yo me paro mejor día ¿no llamó a alguien ella? ella llamó para Nueva York el esposo de ella supuestamente ¿qué le dijo? y le dijo lo que le estaba pasando como digo que para ella pensó que hasta que yo la iba a secuestrar porque como el caso sucedió yo aceleré ella no me conoce yo soy taxista ella no me conoce yo entonces con cual ella la conozco ella en ese momento dijo eso ¿qué tiempo duró la persecución más o menos? ah imagínate ¿duró un buen tiempo? no te puedo decir claro dio la vuelta por Madeja y de Madeja dimos la vuelta por aquí por Ijalla y vinimos aquí a la ciudad de nuevo ¿y qué te pusiste para dormir? esperado ¿eh? ¿dumente la persecución usted vio alguna familia policial? no mi hija usted quiere decir que estaba cerrado yo vi policial cuando yo venía por aquí por la piña por ahí ¿y qué te vos esperaba a él cuando te perseguían? ¿eh? ¿qué te vos esperaba a él? no, ese tipo no hablo ¿cuál es tu nombre? Carlos César Hernández ¿ella no supo complicar quien era la persona? no 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 Gracias por ver el video.